Color moro y muy bonito En el estado de Arizona Trajeron a aquel potrillo Apenas tenía tres años Comenzaron a correrlo Aquel era su destino En Santiago, Papasquiaro Ganó su primer carrera A una yegua muy bonita La trajeron de Chihuahua Y apostaron mucha nana Le llamaban la burrita Los dueños de la burrita Que Yankee iba a hacer un robo El mono no les ganaba Pero para su sorpresa Cuando le abrieron la puerta El mono casi volaba De Santa María del Oro Le llevaron la rielera La mejor yegua del pueblo Borregas, chivas y bajas Los de la yegua apostaron Como perdieron dinero Y hasta el cielo De Chihuahua Por un descuido Señores En la ciudad de Durango Perdieron con el pirata El moro pidió revancha Solo para demostrarle Que no había quien le ganara En la seguridad Gardera Sin muchas dificultades Dejaba atrás al pirata El moro sigue corriendo Y acumulando carreras Para quedar en la historia En la ciudad de Durango Corrió con el presidente Y le quitó la corona Quiero mandar un saludo Adon Sotero Gutiérrez El cuidador del caballo El moro de Pepehuanes Todavía sigue ganando Tráiganme al próximo Sallón